...submarino, y en el oeste se debía anexar con la Ante Lituania, más una franja en Polonia, cuya extensión dependería de la hegemonía futura del mar y de sus territorios. Rusia debería entregar Galicia Oriental, Polacán, como compensación. El argumento de fondo era que no se podía eliminar la guerra sin algún beneficio importante relativo a los objetivos de guerra que le dirán sentido al esfuerzo realizado, ya que de lo contrario se corría el riesgo de incalculables conflictos sociales y internos. Los objetivos de guerra, por consiguiente, terminaron generando una paradoja absurda. Sostener los objetivos de guerra era fundamental para sostener el esfuerzo interno de la sociedad civil apoyando la guerra, pero simultáneamente en esa misma lógica eran un lastre, porque cerraba toda posibilidad de concluir la guerra por la vida de una solución revolucionaria. El debate interno sobre los objetivos de guerra, hasta allí contenido afloró en 1916, los líderes del SPD, del Partido Socialdemócrata, que habían aceptado hasta allí una guerra, entre comillas, defensiva. Se oponían ahora a las elecciones, pero además fueron explícitos en señalar que, a cambio del apoyo al esfuerzo militar de Alemania, esperaban una democratización del sistema. Para el gobierno, en este caso para el canciller Bernal Volbeck, esta alternativa denominada línea media, reforma interna y el único negociación externa, llevó a que, desde la perspectiva de los militares, les pareciera que Bernal ya no podía manejar la situación interna, y por lo tanto, promovieron su destitución. En diciembre de 1916, tras la victoria de los romanos, las potencias centrales produjeron negociaciones de paz, pero sobre la base del problema de septiembre, aunque probablemente el objeto de esta propuesta era puramente retórico, que destinaba más al consumo interno, es decir, convencer a los críticos y externos de la socialdemocracia, que la guerra seguía siendo defensiva. Pero también se buscaba que el objeto disuadiera, al gobierno de Estados Unidos, tendrían un rol más activo en la guerra. Para esa fecha, la guerra ya se había transformado en problemas de política interna, entre fracciones que vivían en la guerra, la posibilidad de consolidar el estatus conservador, y fracciones que querían usarla como una transformación entre el sistema político, en el sentido de la objeción de la democratización. La primavera de 1917 marca un punto de inflexión, con un dato positivo, los eventos de Rusia y su salida de la guerra, y otro negativo, la intervención de Estados Unidos en la guerra. Pero ya no había expectativas de chunfo en una sociedad dotada por el esfuerzo de la guerra, y cada vez más, con menos recursos económicos para sostener ese esfuerzo. Aunque el esfuerzo militar de Estados Unidos, finalmente, fue mucho menos que las expectativas que tenían los franceses e ingleses, finalmente llegaron a los 250.000 soldados al año 1918. Nadie dejaba de recibir los efectos de corto y de lleno plazo que la economía de Estados Unidos suponía en el balance militar. Pero en 1917, aún todo el mundo esperaba una guerra mucho más prolongada, y por lo tanto, el rato de derrumbe y capitulación de las provincias centrales fue muy sorpresa. Los alemanes habían intentado usar los buenos oficios en el intento de dominación de Wilson, teniendo como base el programa los 14 puntos, y cierta garantía mínima, como condición para una negociación, que incluía la mandación de Gelser-Strecht, que es Alsace y Lorena, como parte de Alemania, la disponibilidad de una zona de seguridad de la frontera con Rusia, compensaciones financieras, algún tipo de financiera con Francia, y la restitución de la soberanía de México a cambio de ciertas condiciones de hegemonía y seguridad para Alemania. Pero también estaba de por medio el tema de la campaña submarina. El alto mando alemán pensaba que era la única alternativa para poder contener el territorio inglés, aunque esto ponía en tensión la relación con Estados Unidos. A eso debe sumarse el llamado aferro del telegrama Sinatra, el 16 de enero de 1917. Ustedes no lo saben, fue la oferta de una probable intervención de México en guerra con Estados Unidos con apoyo alemán, que por supuesto dio el traste con cualquier posible intervención de Estados Unidos. En 1914, el acuerdo de Berge-Tops, en 1918, la élite alemana mantuvo una concepción vinculada a la creación de Estados Tapones, desde el Báltico al Mar de Alemania, y que solo se produjeron variaciones marginales, por ejemplo, relativas al estatus futuro de Polonia, desde una Polonia relativamente independiente, bajo soberanía de algún miembro de la familia Burro, o simplemente convertida en una especie de Estado Tapón. En cualquier caso, Alemania buscaba extender su frontera bajo el supuesto del Grenzauten, es decir, la extensión de la frontera como garantía de seguridad, y que esto incluso incluyera territorio de Euclánio. La guerra civil subsiguiente en Rusia aumentaron las expectativas de influencia, y de hecho aumentaron la influencia alemana, incluso en territorio fuera de lo que finalmente terminó siendo el Tratado de Berge-Tops. Gracias. Finalmente, quiero referirme, en el minuto que me quieran, que ya probablemente estoy excedido, al tema del colapso de la guerra y los acuerdos de paz. El colapso de la guerra sobrevino rápidamente, tras la salida a punta de un aliado menor, pero significativo, vulgar desde la guerra, el consecuente solicitud de parte del imperio austrohúngaro de negociaciones de paz con los aliados. Esto puso automáticamente en cuestión la posibilidad de la continuidad de Turquía en la guerra, y el colapso de los aliados alemanes llevó rápidamente a la conclusión en el alto mando alemán de que la guerra estaba perdida. En este contexto se produce una situación paradojal. El alto mando de la marina decide una nueva impulsión masiva en contra de Inglaterra. El alto mando de la marina, fuera de, seguramente sabemos, más allá de la campaña de submarinos, solamente había tenido una única batalla naval de resultados inciertos en Jutlandia a comienzos de la guerra y no hubo más operaciones de fuerzas navales de superficie. Por lo tanto, el alto mando de la marina, más que en una especie de operación suicida, estaba preocupado de tener algún evento que les garantizara su estatus futuro en el período inmediatamente posterior a la guerra. Por lo tanto, esa fue la decisión que los llevó a programar esta operación. Simultáneamente, el canciller, que ya había sido sustituido, que era ahora un político llamado von Etling, von Etling diseñó en esa coyuntura un plan de tres puntos. Inventar una negociación vía Estados Unidos teniendo como base el acuerdo los 14 puntos. Segundo, tener una suerte de democratización desde arriba para evitar una revolución desde abajo. Y en tercer lugar, incorporar a los sociodemócratas de manera que el costo de los acuerdos de paz fuera repartido por la oposición, y particularmente por la izquierda alemana. Finalmente, el proyecto, este proyecto de una operación casi suicida en contra de la flota inglesa por parte de la marina alemana, generó un motín. Y este motín se extendió rápidamente de las distintas bases navales y de las distintas bases navales a diversas ciudades alemanas. Un motín, un intento de la construcción de una república socialista, se produjo en Bayern. No obstante, hay que hacer una distinción. El motín de los marinos en las bases navales no tuvo nunca ningún programa revolucionario. Nada, ni remotamente parecido al programa de los bolcheviques. Lo que querían era simplemente sostener el esfuerzo de paz que ellos veían que dirigaba el propio gobierno. Y sostener un proceso de democratización con posibilidad alemana. Solamente eso. Y entonces, finalmente, ¿por qué se produce la decisión, el cambio de canciller, el nuevo cambio de canciller, y la presión tanto del nuevo canciller, del príncipe Max von Wagen, y del Estado Mayor Alemán, de presionar al Kaiser para una obligada obligación? Porque el Kaiser todavía pensaba que podía sostener el esfuerzo militar. Finalmente, fueron los propios militares los que dejaron sin piso y empezaron la obligación del Kaiser. Y como ustedes saben, Max von Wagen, Max von Wagen, el príncipe Max von Wagen, el nuevo canciller, en una decisión evidentemente inconstitucional, pero llena de sentido político, solicitó al líder del Partido Socialdemócrata que formara un nuevo gobierno. Y eso define el fin de la guerra. Gracias. Agradecemos la presencia de la profesora Eduardo Araña Las preguntas se realizarán al final de la exposición A continuación invitamos a pasar al profesor José Moraes Él es doctor en Historia del Arte de la Universidad de León de España Y nos presentará su trabajo titulado 1914 Discurso de explosión de la narración visual y teórica de una historia del arte y el arte No sé lo que le habéis guardado aquí No sé lo que le habéis guardado aquí No sé lo que le habéis guardado aquí Bueno, muchas gracias por la invitación Y también enhorabuena por la organización de todo el evento Y la exposición que me parece muy interesante y está muy bien planteada Bueno, gracias a los organizadores Yo personalmente desconozco el tema de la Primera Guerra Mundial Desde una perspectiva política Porque no voy a dedicarse a la investigación Pero bueno, en todo caso, me preguntaba ¿Qué podría yo contar de la Primera Guerra Mundial? Y me vino a la cabeza Una pregunta que se realizaba el artista alemán George Gross En ese año 1914 Escribía un pequeño texto Escribía pero no se veía Entonces, o me pongo allí O hago algo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer el arte en tu cara? No, sí Pues, bueno, bien No sé No sé